Se están preparando y hoy ya estáis grabando. Hola, somos los amigos feos de SEP. Somos los porteadores, los que traemos con el equipo. Sí, ellos llevan todo lo que es... Todo esto lo llevamos nosotros y ahí va así, del manegat. Sí, sí, yo voy a pelo. Yo llevo todo el agua, 5 o 6 litros de agua, el naga. Él es el guapo, el influencer, nosotros somos los que estamos detrás, somos el trabajo duro. Somos los burros, amulas de carga. No fallamos nunca. Muy buenas, bienvenidos a Televiajar. Estamos de ruta con mi amigo Pascu y Laura que está detrás de la cámara. Estamos, bueno, tenemos detrás al refugio Ángel Horus. Estamos ahora a unos 2150 metros y estamos de ruta al Posets. Vamos a intentar subir por la cresta de espadas, enlazando varios 3000. Y nada, una experiencia que todavía no hemos podido gozar y tenemos muchas ganas. Y ahora vamos a buscar para dormir aquí en un laguito que hay unos 400 metros de desnivel, más arriba, unos 3 kilómetros más desde aquí. Y haremos noche y mañana a por la cresta que es larguita y bonita. Y nada, a disfrutar un poquito. Ahí está, ahí está. Estamos en la punta de caramelo Mira allí En este valle Que hay sol Entraremos Que hay un nivón Y dormiremos Y bajaremos O sea, haremos la cresta de espada Y bajaremos por aquí Por la ruta real que se llama Por la canal Fonda Bajaremos Pero no subiremos Venga, vamos a la camparía Somos, nois El poset Siente de llardana Y todavía Con nieve en la canal Fonda Ahí Así que De bajada Crampones y Piolet No subiremos 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 bueno el hotel de hoy aquí están mis compis y pascu nos va a decir los 100 metros de nivel acumulado en ocho kilómetros ochocientos tres horas cincuenta desde cascada de espigantosa estamos en mi en el yvonne de llardaneta hay un cadáver aquí y el sitio es brutal bueno yo quiero que expliquéis cómo hemos llegado hasta la cascada de espigantosa y cómo ha ido el trayecto desde eriste hasta el inicio de la ruta como claro porque el rally como ha sido hemos sido de rally la mujer esta es una cara que se conoce la carretera como una cosa mala el autobús es la puta máquina también ese autobús es la hostia hemos pegado unos baches que hemos botado pues un palmo brutal tomaba las curvas con un rally claro si estaba el autobús cargado si la mujer baja marcha tenemos que bajar empujar tenía que ir con toda inercia pero tomaba las curvas que veíamos el muro eso parecía aquí pakistán o nepal o alguna cosa así súper chunga pues eso en verano en verano hay que coger un bus no se puede subir desde viste hasta espigantosa y se ha ido el sol qué dios epe la machín aquí montando dando instrucciones claras y precisas sobre cómo montar las cenas de campaña y sobre todo la separación entre parcelas que no nos peleemos es importante espías este es el pesar esto es está la entrada y aquí está la salida también buenos días vamos a arrancar la cestita si pascu nos deja sí claro bueno despertando en este sitio maravilloso con esta gente y vamos ya al lío tenemos unos kilómetros de cresta y nada vamos a empezar ya a subir primero objetivo diente rollo primero y aquí está toda la crista bueno no llega a las 8 ya hemos hecho el primer pico y ahora ya empezamos la cresta clásica épica muy guapa esta es pares bien chavales bueno ya llevamos dos cimas el diente rollo y el pavots y vamos a por el tercero ahora estamos en el collado de pavots prácticamente ya empezando una arista bastante bastante aérea y afilada y nada de momento muy divertido sin viento y sin condiciones malas es asequible de momento así que vamos a ver lo siguiente bueno aquí que hay un sitio más tranquilito sensaciones de la cresta es divertido que no hemos llegado a las espadas después de las espadas esto es el forao de neu y ahora ya vamos dirección al espadas que le da nombre a la cresta y y y y ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos. Gracias. Bueno, ya estamos aquí. Último puerto para José. José Hitz. Bueno, ya estamos en el poset. Pascu puede con todo. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Los pequeños preferidos. Y desde el antecima, allí tenemos el poset. Tenemos ya la ruta hecha. Y bueno, muy contento porque hay mucha gente que durante la ruta me ha dicho que sigue los videos y que le gustan mucho. Así que muchísimas gracias. Y eso me anima mucho a seguir grabando ya que, bueno, veo que os ayuda. Así que nada, suscribiros. Me ponéis un like para que esto tire más. Más y nada, un abrazo a todo el mundo. Saludar, compis. ¡Hasta la próxima! Saludar, compis. Mt 151 Plus Música Música Música